Hola niños, bienvenidos. Hoy vamos a aprender a dibujar a la vaca Lola de la granja. ¿Preparados? ¡Comencemos! Tomaremos el marcador de color negro. Primero comenzaremos desde su nariz, para luego continuar hacia su boca, donde tiene una gran sonrisa. Está muy feliz de estar en la granja. Luego sigue su cabeza, y realizaremos sus grandes ojos. La vaca Lola tiene ojos muy grandes, ¿no? Tiene una mano levantada, y luego la otra. Parece que está haciendo un gran paso de baile. ¿No creen que es una excelente bailarina? ¿Cómo es la canción de la vaca Lola? ¡Wow! Miren, ya hacemos la cola. La vaca Lola tiene cuernitos. Casi la tenemos lista. Tomamos en primer lugar el color marrón. Vamos a pintar sus ojos. Luego, con el color rosado, pintaremos la boca. Con color marrón, pintaremos la sonrisa de la vaca. Oigan, ¿sabe cómo hace la vaca? ¡Aaah! ¡Aaah! Pintamos luego con color negro, dos piecitos, su cola. Y no nos olvidemos también de algo muy importante. La vaca Lola tiene manchas negras. La vaca, como tantos otros animales, es de campo. ¿Creen que hay algo del campo que le gusta mucho? ¡Sí! ¡Las flores! Vamos a realizar una gran flor para la vaca Lola. Una margarita. Vamos a deletrear el nombre de Lola juntos. L O L A ¡Lola! Bueno amiguitos, nos veremos la próxima. Suscríbanse y hasta pronto. ¡Lola! Gracias.